Bien jóvenes, tenemos aquí una segunda aplicación tipo de ECO. Dice, un científico observa el movimiento de una mariposa en el aire y ve que en un instante de tiempo t, la altura en metros respecto al suelo está dada por la siguiente expresión matemática, ¿no? Altura en términos de t, 16 veces el seno de t, por coseno de 2t, por coseno de 8t, por coseno de 4t. Si t está dado en segundos, aquí altura se encuentra para t igual a pi sobre 30, ¿no? Veamos entonces, dándole forma, por aquí a nuestra expresión, h. Déjame escribir ese 16 de esta forma. 2 por 2 por 2 por 2, ¿sí? Y el seno de t, por coseno de 2t, por coseno de 4t, y por coseno de 8t. Profe, ¿por qué de esa forma? Porque me voy dando cuenta que siempre es 1 el ángulo doble del anterior. Entonces, a ese 2sen le falta un coseno. El coseno de t. Entonces, para que no se altere, a todo, todo, lo voy a dividir entre ¿quién? Entre coseno. Si te das cuenta, no sucede nada. ¿Estamos de acuerdo? Y mira lo que va a ir sucediendo aquí. 2sen cos se va a convertir en el seno del doble. Por aquí, con ese coseno del doble, otra vez va a hacerse en el doble. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, este cosenete, déjame por favor escribirlo aquí debajo. Para que te des cuenta de lo que va a suceder. Cosenete. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí. 2sen cos. Seno del doble. ¿Estamos de acuerdo? Otra vez. 2sen cos. Seno del doble. Por aquí. 2sen cos. Otra vez tenemos aquí. Seno del doble. Y por último, el 2sen cos. ¿Sí? General. Que viene a ser otra vez seno del doble. Entonces, por aquí, ¿no? Voy a ponérselo aquí al final, el coseno de T. Tenemos entonces que cada uno de ellos se ha ido colocando como la identidad fundamental. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por aquí. Voy a tener lo siguiente, ¿no? Que H de T reducido es seno de 16 veces el valor de T. Perdón, de T. Entre coseno de T. ¿Estamos de acuerdo? Me dicen evaluar para T pi sobre 30, ¿no? Haciendo que pi radianes sea equivalente a 180 grados hexa. Entonces, quedaría unos 6 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, H, la altura para T6, tenemos el seno de 96, 16 por 6, 96. ¿Estamos de acuerdo? Entre coseno de quién? De 6. ¿Estamos de acuerdo? Aplicando reducción, ese seno de 96, yo lo puedo describir como 90 más ¿quién? Más 6, no. ¿Entre coseno de quién? De 6. Arriba entonces tenemos coseno de 6. Entre coseno de 6. Como ellas dos son iguales, tendremos que la altura para el tiempo de 6 segundos viene a ser un metro. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Dep dirácticamenteantu se Coinage. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Adiós. ¿Estamos de acuerdo?